Por la gracia de Dios ya estoy aquí En la verdad cumpliendo y haciendo de Cristo la voluntad Con la Biblia en las manos, el bien enviado por Dios Juro abrir mis ojos y la luz desplandeció Padre Dios, Padre Dios, llegaron a la vuelta Diciendo paz de Dios y la verdad desplandeció Llegar a la vuelta trayendo la paz de Dios Juro abrir mis ojos y la luz desplandeció Del humilde corazón Escondido ahí está el misterio del Señor Que sin el nombre de Jesús solo hay una emoción Padre Dios, Padre Dios, llegaron a la vuelta Diciendo paz de Dios y la verdad desplandeció Llegar a la vuelta trayendo la paz de Dios Llegar a la vuelta trayendo la paz de Dios Llegar a la vuelta trayendo la paz de Dios Termino a la vuelta trayendo la paz de Dios Llegar a la vuelta trayendo la paz de Dios Y la verdad desplandeció un hombre desplandeció Llegar a la vuelta trayendo la paz de Dios Sí, a Dios. Y la verdad es la admisión, llegaron a mi puerta, creyendo la paz de Dios. Fue un mandato primero que en parte el escrito está, acercaba el cumplimiento, en hecho todo hallará. Hoy viene la doyesta, el corazón va a salvar, en el nombre de Jesús, no tienen que bautizar. Padre Dios, Padre Dios, llegaron a mi puerta, creyendo la paz de Dios. Y la verdad es la admisión, llegaron a mi puerta, creyendo la paz de Dios. Amén.